que necesitamos dinero y rápido de aquí sale y aquí coge forma toma es para la buena suerte es para que te acuerdes de quién eres en el hospital que el desmayo fue por un medicamento tienes que ser más cuidadoso carajo tú lo que quiere arruinarme la vida niño con quien quieres irte a vivir vamos a celebrar que por fin vamos a ser socios que nos ha cambiado las fechas sin avisar quiero que mi papá deje de ser mi manager quiero que sigas conmigo me parece que lo mejor que puedes hacer es separarte poco a poco tú como representas tú cumplí tus 18 años y vení a ver te llevo esto de monzón a italia mamá está contigo no tienes un hermano de cuatro años que no sabe nada de su mamá si quisiera que la encontráramos hubiera puesto aquí algo pinche culpa pendejo yo digo que es mejor en investigación interna de de hueá aunque lo hice lo que es pero debes tres años de impuestos cuánto es 20 millones de dólares antes de fin de mes miki podría ir a la cárcel tu padre tiene millones de perdidos por todo el mundo me has robado me has explotado levanta en la puta madre oye salté en mi vida en verdad no sabías nada lo de mi padre o decidiste quedarte callado y robarte una lanita no vengas con esas mentiras de que siempre me cuidaste te voy a dar el dinero que necesitas para que te encargues de lo que de veras importa recibí una postal de mi mamá fuiste tú verdad te vas a decir la verdad jenica y tú se conocen desde chiquitos es normal que sientas algo por ella pero no va a funcionar tienes que oír las nuevas canciones del disco adivina cómo se la llaman romance estaría más emocionada si no supiera que tienes un hijo esta se parece a vos ya no vas a ser buen papá vos sabes ¿no crees? yo hablé con su mamá la voy a conocer regresando a la gira se parece mucho a mi ¿cuándo fue la última vez que viste a mi madre? estuvo aquí con Sergio antes de irse a Chile María la que trabaja con los vecinos me dijo que se armó una juerga ¿qué pasó ese fin de semana en las matas? tu padre está en el hospital se está muriendo júrame por la sangre de la familia que no le vas a decir nada al niño ¿dónde está? tú ya sabes dónde está sí hola hola papi hola mi vida la investigación del mozada la encontraron encontraron a tu madre la 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 encontraron a tu madre